D.H.M. News, agencia de noticias, presenta Todo está listo para el inicio de la feria de Xmacuil en este 2019 y de ello nos platica Abril Ferreiro, la organizadora Pues la verdad es que es la tarea principal, ¿no? Nuestro borrador, el Instituto de Noticias Miladosal, siempre nos encarga que cualquier evento masivo que vayamos a hacer primero se ve desde la parte de seguridad, se hace una aplicación de seguridad luego se ve una buena logística y luego ya se puede permear o hacer el evento entonces así estuvimos trabajando, vimos toda la estrategia de seguridad y de ahí planeamos y de ahí hicimos igual unos cambios aquí en la feria unos cambios de algunos espectáculos y de algunos juegos y de algunas naves para que sea con mayor seguridad, ¿no? para que el flujo de gente desde allá, la policía estatal está con todo como mencionó el subsecretario generalmente Chárez desde las carreteras, desde los pueblos para que lleguen bien o que salgan bien desde la feria hasta la policía cibernética, la policía preventiva, niños perdidos absolutamente todo son más de 2 millones de personas los datos exactos, son tantos datos que yo les podría dar un dato equivocado pero si quieren en un momento les mandamos los datos de cuantos vehículos todo se presentó en el programa de resultados del año pasado y se los tenemos llegando esto es algo que hay que remarcar y de la policía estatal la policía estatal siempre nos instruye que la seguridad debe ser preventiva y no correctiva entonces nosotros nos alineamos a la policía y siempre hacemos prevención la policía detecta si el ambiente se empieza a poner denso entonces antes de que suceda implementamos, se baja la música, se corta la venta de alcohol se apagan las luces en ciertas calles para que no suceda nada entonces al llevar nosotros el sistema de seguridad preventiva ya no tenemos que utilizar la correctiva vamos a iniciar desde las 8 de la mañana hasta el transporte público y siempre va a ser terminando el concierto una hora después que termine un concierto es un ejemplo, si termina a la 1 de la madrugada hasta las 2 de la madrugada va a haber transporte público tenemos el transporte de los camiones rosa tenemos el estacionamiento rosa y tenemos los taxis rosas que son manejados por mujeres que tienen un monitoreo vamos a invitarlos a todos a la feria recuerden el viernes 8 de noviembre es nuestra gran inauguración estamos de manteles largos cumplimos 45 años es el 45 aniversario y los esperamos a todos para que descubran todas las sorpresas que tenemos para ustedes DHM News, agencia de noticias, presenta Notiflash